Bienvenidos a un video más, estamos dando publicidad a lo que es para mudanza tenemos esta troca disponible, esta Tacoma es verdad Marita tenemos una Tacoma, una Tacoma que tenemos para lo que usted quiere si usted quiere mudarse con cosas pequeñas como son sofá, algunos colchones o cama esta troca la tenemos disponible, aquí está Cruz 77 LLC y también podemos gente salir a cualquier parte, a cualquier estado del país si usted quiere mudarse y pues aquí en la zona, en el DMV, Maryland, Virginia y Washington estamos disponibles, usted nos puede contactar al 301-377-6246 el correo Cruz 77 LLC arroba gmail.com tenemos lo que es mudanza a larga distancia como les dije, podemos salir del estado y también tenemos cualquier, si usted cosas que no necesita, también le podemos remover como basura, cualquier cosa, árboles, de todo eso estamos disponibles los 7 días de la semana si usted se quiere mudar sábado y domingo, no se preocupe que nosotros estamos disponibles para ustedes le vuelvo y repito, es 301-377-6246 no simplemente le tenemos este carro, le tenemos otros que nosotros ya se los vamos a mostrar también así que continuamos y si usted quiere mudarse con todas sus cosas, ya sea de su casa, de su apartamento o de un townhouse, o de un edificio donde usted viva, mire, le tenemos este truck grandísimo también, desde acá mire, aquí que me siga producción también le vamos a grabar el frente del truck vamos a venir por aquí a darle la vuelta, para que ustedes vayan viendo todo como está de grande, aquí se puede llevar todo lo que usted quiera si tiene hasta mascotas podemos llevar por acá, no se preocupe que aquí se va su perro todo lo que usted quiera, mire como está de grande este truck y eso no es nada gente, le hacemos una mudanza completa con lo que usted quiera mudanza completa, estamos hablando de todo de una casa porque en la imagen de una foto les voy a dejar ahí que tenemos un truck mucho más grande, creo que es el doble de este miren este como está, así que para toda la gente compartan el video ahí el número que usted puede llamar es al 301-377-6246 y también por correo electrónico tenemos a, el correo electrónico es cruz77llc arroba gmail.com miren que bonito, aquí usted no se va a preocupar si usted quiere salir a cualquier estado que usted quiera le tenemos disponible todos estos troques miren ve aquí tenemos permiso es una compañía registrada en todo estados unidos que usted no se preocupe puede irse pues con su familia en el troque más grande que tenemos también ya pudieron ver que tenemos la tacoma disponible 4x4 una tacoma que si está lloviendo hay nieve o hay lo que sea tierra esa tacoma no se va a quedar porque es 4x4 y miren aquí le tenemos esto disponible así que no se preocupe ahí usted puede o se me olvidaba algo muy importante que usted va a preguntar como yo puedo preguntarle a cruz77lc como puedo si mi estimado tiene un precio o no el estimado es totalmente gratis para que usted lo vaya sabiendo y los viajes son a toda distancia no importa donde usted quiera donde usted quiera mudarse sea los ángeles a houston texas no importa aquí viajamos en todo estados unidos le tenemos garantizado que le mudamos y este lo que usted quiera mover basura ya se quiera llevar todo lo que usted lo que usted quiera votar lo que ya no necesita se lo hacemos 7 días de la semana si es sábado o domingo para nosotros no importa nosotros estamos disponibles sólo nos llama al 301 377 66 46 y también gente les quiero decir que hagan su reservación anticipadamente una semana o lo que usted quiera para que nosotros lo podamos a poner en nuestra agenda en nuestro sketch a reserve con anticipación para que nosotros le tengamos disponible el carro que usted desee el truck que usted desee para nosotros pues este reservarle su día y pues no se olvide llamar al 301 377 62 46 en el correo electrónico cruz 77 llc arroba gmail.com los 7 días de la semana reserve con anticipación para que todos estemos bien para que nosotros también nosotros tengamos el tiempo para poder este reservar reservarle su carro cada momento de eso también te para que todos estemos planejamos tuishing el carro de la corona siellä la acción hook